Extiende tu mano Señor, bendito eres tú, toca a tu Hijo, extiende tu mano Señor. Bienvenidos queridos amigos a este tu programa Minutos de Sanación. La palabra de bendición para ti y para nosotros en este día, oh sálvame por tu nombre Señor. Oh sálvame por tu nombre Señor, tiene un gran significado, repítela a diario en donde estés, en donde te encuentres. Amén. Y ese es el Salmo 54, te lo regalamos para que lo medites y lo lleves a tu corazón. Y en el momento de la prueba, en el momento de la angustia, de la enfermedad, oh sálvame Señor por tu nombre. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo en este programa especial, todos son especiales. Y le pedimos al Señor con su gracia y con su amor que venga a nuestros corazones y al de ustedes. Ven, ven, ven Espíritu Santo de Dios sobre cada uno de nosotros en este programa Minutos de Sanación. Amén. Y hoy tenemos una palabra muy hermosa, toda la palabra de Dios es bellísima porque la palabra de Dios te ayuda en los momentos diarios de tu vida. Y está en Esclesiastes 3, 1 en adelante. Hay tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para tener duelo, tiempo para danzar, hay tiempo para tirar piedra y para recoger piedra, hay tiempo para abrazar y tiempo para no abrazar. Tiempo de encontrar, tiempo de perder, tiempo de ahorrar. Estamos, palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno hermanos, ahí hay, en la palabra mami, hay varios tiempos que nos indica la Biblia. Tiempo para ciertas cosas, porque la vida es así. Y así, nosotros ahorita estamos en un tiempo que comienza precisamente hoy, un tiempo litúrgico que se le llama cuaresma. Cuaresma que viene de la Biblia de 40 días, 40 noches, 40 años, donde sucedieron acontecimientos importantes para nuestra salvación. Entonces, hoy es un tiempo donde, si tú vas a misa, te van a poner las cenizas. Y la ceniza es un signo que nos indica que debemos convertirnos. Este es un tiempo muy marcado, queridísimos hermanos y hermanas, por la oración, por el perdón, por el ayuno, por lo que la iglesia también llama la limosna, es decir, de dar. Y la palabra dice que hay más felicidad en dar que en recibir. Así es, hermano. Así que este tiempo de cuaresma es un tiempo para reflexionar. Si tú eras una persona que ni siquiera tenías un tiempo para orar, este es el tiempo para orar. Si tú desde tu corazón, por ejemplo, no sientes perdonar a una persona, este es el tiempo para perdonar. Pedir la gracia de Dios con la oración, para perdonar. Si te costaba, por ejemplo, dar algo a alguien, por ejemplo, parte de tus ingresos a una, bien sea, a una obra benéfica. Yo quiero aportar en este geriátrico, en esta institución, gente que es pobre y no tiene cómo sustentar algunas necesidades. Bueno, ahí tienes la oportunidad de apoyar esas obras de misericordia. Entonces, este es un tiempo marcado específicamente por esas cuatro cosas, la oración, el perdón, la limosna y el ayuno. Importantísimo. Hoy, por ejemplo, el día miércoles, la iglesia nos pide ayuno y abstinencia, es decir, la abstinencia de carne. El ayuno es ofrecer algo a Dios, como por ejemplo, la Virgen María pide el ayuno en Millugori, que cumple, por cierto, este año 40 años, del número que hablábamos hace un momento, simbólico en la Biblia. Bueno, 40 años cumple Millugori, la reina de la paz. Y ella pedía el ayuno que los miércoles y viernes a pan y agua, de una hora a tal hora. Amén. Y, mi amor, sería interesante dar a conocer algunos datos que dice así Prensa sobre el miércoles de ceniza. Y el primero dice, el miércoles de ceniza es el primer día de la cuaresma. Con el miércoles de ceniza se inician los 40 días en lo que la iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse verdaderamente para vivir los misterios de la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la Semana Santa. La imposición de la ceniza surge en los primeros siglos del cristianismo. La tradición de imponer la ceniza se remonta a la iglesia primitiva, por aquel entonces de las personas que se colocaban la ceniza en la cabeza, que se presentaban ante la comunidad con un hábito penitencial para recibir el sacramento de la reconciliación del jueves santo. Otro de los aspectos importantes que dice es que la ceniza recuerda la necesidad de la misericordia de Dios. Es decir, la ceniza es un símbolo. Su función está descrita en un importante documento de la Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos. Más precisamente en el artículo 125 del directorio sobre la piedad popular y la liturgia. Ceniza tiene más de un significado. Dice que la palabra ceniza, que proviene del latín cinis, representa el producto de la combustión de algo por el fuego. Esta adoptó tempranamente un sentido simbólico de muerte, caducidad, pero también de humildad y penitencia. Y la ceniza, como signo de humildad, le recuerda al cristiano su origen y su fin. Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho. Y sería interesante que meditaras la palabra del Génesis a partir de la creación. Es importante tomar la palabra de Dios y meditarla en este tiempo que Dios nos regala, porque es un tiempo, todos los tiempos, como lo leíamos en la palabra de Dios, es un regalo de Dios. Las cenizas se producen con las palmas del domingo de ramo. Qué bello ese acto también que hace la iglesia para que tú en el día de hoy recibas las cenizas. Y si no pudiste en el día de hoy o no puedes, muchos sacerdotes el día domingo lo hacen el que no pudo el miércoles. Recibir las cenizas. Lo más importante de este tiempo es que reconocerse pecador ante la presencia de Dios, admitir la falla de nuestras vidas, pero reconocer y tener todas las ganas de querer cambiar. Cambiar nuestra vida en estos días. Y muchas veces hacemos eso, que le hacemos oración a las personas. Y en torno a las personas le pedimos a Dios que todo lo que se haga, se haga desde el amor. O sea, ¿qué necesito yo en este tiempo? Cambiar, tiempo de cuaresma. Cada día uno puede tener una reflexión del día en que he cambiado. Continúo con esto. Estoy haciendo las cosas como no se deben hacer. Cada quien en su vocación debe decirle a Dios, ayúdame a cambiar esto desde el amor. Y ahí, en verdad, estarás no cumpliendo mucho más allá con tu corazón. Tu corazón y nuestro corazón muchas veces nos reclama, y ese es el Espíritu Santo que debemos cambiar. Pero bueno, este es un tiempo de gracia para cambiar. Y también, a veces nos preocupamos por el otro que no cambia. Cambia tú primero, ¿verdad? Cambia tú primero. Así es. Cambio yo primero, y después, si el otro cambia, bendito sea Dios. La madre Teresa Carcuta decía que ella no iba a cambiar el mundo, pero sí el mundo de una persona con tu testimonio. Entonces es importante, no te preocupes si la otra persona no ha cambiado. Pero cambia tú primero, porque este es el tiempo para que tú cambies. Te damos gracias, Señor, por estas reflexiones del día de hoy, que comienza un tiempo importante para nosotros como católicos cristianos. Te pido por esas personas que en este momento nos escuchan. Bendice a todas las personas. Derrama tu santo espíritu sobre él, especialmente los enfermos. Bendice a todos los enfermos. Te entrego a mi papá que está enfermito. A las personas que visitamos, que nos piden oración. A todos los televidentes, Señor, bendícelos a todos. Llénalos de tu santo espíritu. Dales consuelo, fortaleza. Y si es de sanarlos, sánalos, Señor, de cualquier enfermedad. Aquí te lo entregamos en el nombre de Jesús, Padre Santo. Y por la intercesión de nuestra Madre bendita, la Virgen. Por su sangre preciosa, por la sangre de Jesús. Por los méritos de su divina infancia. Y por todos los santos y ángeles que te acompañan, Señor. Bendito seas. Y gracias por escuchar nuestra oración. Y gracias por darnos esas bendiciones para vivir este tiempo de cuaresma como tú nos los pides. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, estamos haciendo una pequeña campaña de las personas que puedan apoyarnos con pañales para adultos. Si sabes de alguien, en nuestros mensajes que estamos poniendo en el televisor, a través de WhatsApp o el teléfono que aparece en la pantalla. Podrías comunicarte con nosotros y nosotros iríamos a buscar las personas que deseen donarnos pañales. Amén. Y mismo me gustaría terminar con esa oración que le rezamos a la Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos. Muy bien. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos. Antes bien, líbranos de todo mal y peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos despedimos. Será hasta una próxima oportunidad. El Señor nos guarde, nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Nos conceda su paz y su bendición. Y recibimos la bendición de los corazones unidos de Jesús, de Mamá María y de San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contento, Señor. Contento. Y recuerda que sin Jesús no hay futuro. Dios te bendiga. Y a vivir la cuaresma con ánimo. Dios de la gloria, tu Hijo amado soy.